En las últimas horas, trascendió en medios de comunicación y redes sociales la paralización del transporte Ruta 7 en San Pedro Sula, por lo que la Dipanco inició oficio de una investigación para conocer cuál fue el motivo de la paralización de estas unidades. De oficio, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha iniciado labores de inteligencia y de investigación, ya que a través de redes sociales y de medios de comunicación se dio a conocer que supuestamente representantes de la Ruta 7 estaban siendo víctimas de lo que es el delito de la extorsión. Le comento, licenciada, que no se cuenta con esta denuncia oficial o esta denuncia oportuna por parte de este gremio. Es en ese sentido que de oficio se han iniciado estas labores de inteligencia, desplazando varios equipos de la Dipanco y también de la División de Seguridad del Transporte Urbano, quienes son los encargados a esta hora de brindar seguridad tanto a los motoristas, ayudantes y la ciudadanía que converge precisamente en estas terminales del transporte. Además, se han diseminado varios equipos también que son los encargados de actividades preventivas para que la población pueda estar tranquila y pueda viajar con total tranquilidad en estas unidades. ¡Gracias!